¡Chachik! Vamos a hacer algo que describa cada una de las cosas que vemos en pantalla, bien, empezamos haciendo clic en documento nuevo, se nos va a aparecer esta ventana que se llama crear un documento nuevo, en esta parte vamos a poder asignar el nombre del archivo y si queremos podemos tener ciertas cosas preestablecidas, por ejemplo, dependiendo de lo que vayamos a diseñar, esto es para cuando nosotros cambiamos todas estas configuraciones y las queremos guardar, el número de páginas, el modo de color SMIC si lo vas a imprimir, RGB si lo vas a mostrar en la web, después tenemos lo que son las cotas o el tamaño de la hoja, en este sector vas a poder elegir el tipo de unidad de medida y acá vas a poder dárselo, en tamaño de la hoja vas a tener un montón de tipos de tamaño, incluso vas a poder tener tamaños personalizados, incluso de tarjeta fotográfica, de todo, depende de vos explorarlo y la resolución que como siempre es 300 la máxima permitida para tener el trabajo de una mayor calidad disponible para ser impreso, si no va a ser impreso podés optar por algo menos de eso, después, esto generalmente suele estar así, tenés la configuración de color con los distintos perfiles, bien por ejemplo el perfil en este caso de mi monitor que aparece acá o del otro monitor, el perfil de Adobe RGB del 98, yo voy a elegir ese, este ustedes podrían elegir el que necesiten, el perfil SMIC, tiene bastantes, esto depende más de la impresora o de la imprenta, por ejemplo también tiene el perfil de la escala de grises, también depende de la imprenta, el predeterminado es un 20% y tenemos el efecto de representación, colorimétrico relativo, colorimétrico absoluto, perceptual, vamos a dejar relativo, a continuación vamos a hacer clic en OK y les tendría que aparecer algo así, si de casualidad el fondo de tu pantalla y de la hoja están como de un color marfil amarillo, te vas a herramientas administración del color y en lo que es predeterminado vas a elegir la opción simulación de administración de color desactivada y te va a aparecer como debería estar, bien lo primero que vamos a explorar son las herramientas de forma y de ilustración que están acá al costadito, bien la primera de todas va a empezar de abajo hacia arriba, tenemos la forma del polígono, le hacemos un clic, clic, mantengo y la coloco, bien, en este sector tenemos las propiedades de la herramienta, en este que están viendo acá y acá vamos a poder definir el tamaño de manera precisa, vamos a poder rotarlo si queremos, por ejemplo si yo cambio este y pongo 8, 80, ven como se va a rotar, muy bien, podemos elegir los lados, si no está afectando te es porque no está seleccionado y ahí vamos a explorar otra herramienta, la primera, la herramienta de selección, entonces le haces un clic y ahora sí vamos a poder este, cambiarle los lados, si yo quiero un triángulo le pongo 3 lados y si yo quiero un rombo le pongo 4, en este caso yo voy a elegir un triángulo, en este sector también tenemos la posibilidad de cambiar el grosor del contorno o del borde y también podemos cambiar el tipo de borde como lo estás viendo, incluso tenemos muchos más bordes, podemos ir configurando los estilos, fíjate, y acá te va mostrando o podemos añadir bordes nuevos, cada vez que hacemos un nuevo, bueno yo voy a dejar la línea inicial, después tenemos este el encaje de esto, vos le haces un clic, me hace acordar mucho a Word esto y por ejemplo lo puedes encajar según el texto, por ejemplo ahí y vas a ver cómo se va a mover o no se va a mover, todo depende digamos el estilo de ajuste y después tenemos esto que dice convertir a curvas, fíjate que tenés un nodo acá y lo podrías convertir tranquilamente a curvas, fíjate con esto, el tema es que sea un triángulo, muchas opciones no te da esto, entonces lo vamos a dejar como estaba, bien otra cosa que vos podés hacer con esto es cambiar el relleno del triángulo, le hacemos clic a rellenar que es este botecito de pintura que estás viendo y vamos a tener varios tipos de relleno, el primero es un relleno sólido que vas a poder elegir vos, ahí ves, podés incluso cambiar el tipo de color, por ejemplo RGB y te van a aparecer distintas paletas de colores, por ejemplo en la escala de grises, yo en este caso lo voy a dejar como SMK y acá podés elegir distintas configuraciones del color basado en brillo, basado en la aspecto de colores y con ellos te va a cambiar mucho lo que es, mucho de lo que es la matiz, entonces lo vamos a dejar allí, bien fíjate que incluso tenemos la herramienta cuentagotas que si yo le hago clic y tuviera otra forma, por ejemplo ahí se rellena con el sólido, con el color donde vos hayas hecho clic, o sea repito, le haces clic a cuentagotas y por ejemplo yo quiero hacer crisis, esto que está ahí, la sombrita, le hago un clic, pero bueno como no hay nada acá, por eso va a ocurrir lo siguiente, bien, después tenemos esta opción que dice mostrar diapositiva de colores que nos va a permitir hacer otros colores, podemos modificar un poco más el color, o sea el color rojo por lo general tiene cierta no sé, cierta configuración, entonces de acá lo vamos a poder modificar hasta encontrar un color que nosotros queramos, o sea, de aquí nosotros partemos que es un naranja, ¿verdad? Hacemos clic en mostrar diapositiva de colores, vamos a poder modificar los valores que llegan a, que producen este color, bien, por ejemplo si yo modifico este, el blue, el azul, ya se modifica totalmente, la G es por green o verde y la R es por red o rojo y este va a ser el color, el nombre del color que hayamos creado, bien, después tenemos finalmente este último que dice mostrar paletas de colores, donde vas a poder elegir distintas paletas de colores, incluso puedes bajar y otros y otros, entonces por ejemplo si le hago clic ahí puedo elegir cualquier tono y hacerlo un poquito más saturado o desaturado, si vuelves acá la saturación queda un color blanco y si le dejas como esta, queda el color en su forma más brillosa, fíjate como le haces clic y vas a ver directamente los tonos de cada color, esto está bueno, es bastante útil porque si querrás un degradado o algo por el estilo, bien, la segunda opción que tenemos es relleno degradado, acá ya más o menos lo debes conocer, le haces un clic y por ejemplo le das todo el contenido, todo el contenido y vas a poder ver algunos degradados que trae Corel, también puedes agregar más, por ejemplo voy a hacer clic en este y vas a ver el degradado o si vos querés, no te interesa ese color, le puedes hacer un clic por ejemplo al color azul, en este caso al lapicito de color azul y le vas a cambiar y le pones por ejemplo a un rosa bien, acá fíjate que tenemos un color un poquito más azul, le podemos poner otro derivado de rosa y acá tenemos como unos azulcitos bien claros que podríamos dejar como unos rositas, unos moraditos, unos rositas algo así y este también fíjate a ver creo que está, está ahí, igual no me gusta ese negro que parte esto, así que le voy a cambiar aún supongamos azul quedó libre, rojo podría ser, bien y por ejemplo te quedó ese degradado y vos lo querés guardar para usarlo más tarde presionarse en el signo más y obviamente le vas a poner el nombre, yo le voy a poner como un 7 8 9 elegir categoría, bueno tenés muchos tipos de cosas, le vamos a dejar nueva categoría y le vamos a poner el nombre de mi de, bueno mi degradado le damos guardar y ahí va a aparecer nuestro degradado cuando nosotros lo busquemos bien, fíjate, es el primero que aparece y acá en todas las categorías vos podés hacer clic en arte abstracto y vas a encontrar ciertos degradados ya que vienen integrados con Corel de mi, y bueno está ahí la categoría que yo hice las texturas pastel por ejemplo es eso y sin categorizar no tenés ninguna todas las categorías te muestran toditos toditos y en el engranaje vas a poder ordenarlo por nombre, por fecha de creación si le haces clic en explorar vas a poder seleccionar por ejemplo started pack aquí tendría que haber algún degradado y no hay nada y después obtener más y obtener más directamente te va a llevar este a la página quizás de Corel de internet pero bueno y ahí vas a poder obtener más lo voy a cerrar y fíjate que alguna de las cositas que vos podés modificar en esto del color por ejemplo es la opacidad por ejemplo si vuelve a dar mucha opacidad fíjate que color ven se hace mucho más blanco mucho más este blanco más transparente es este de acá y si le bajo la opacidad vuelve a aparecer el color estándar bien la opacidad en este caso funciona como la transparencia después tiene el tipo de degradado si vuelvas haciendo clic fíjate que se van a modificar tenés el degradado cónico tenés el degradado de rectangular el elíptico que se basa en la forma de la elipse y el lineal el cónico queda bastante 3D bastante bueno no después tenemos la organización del degradado que el predeterminado tenemos este fíjate como cambian hacen un par de cositas bastante interesante y después este que dice repetir y repetir y reflejar puedes invertir el relleno lo das vuelta la dirección de la mezcla por ejemplo la puedes cambiar pero queda muy feo así que lo voy a poner acá después tienes la aceleración vamos a llevarlo al límite bien si lo llevas a 100 la aceleración se va a o sea esto se va a transformar como en algo más caricaturesco como en colores más este más en tonos no y si a la aceleración la llevas al otro sentido también pero si lo llevas al medio se va a difuminar el color se va a desenfocar y se va a integrar y te va a aparecer como un poquito más 3D me gustó mucho como quedó así con una buena acelerada bien incluso puedes elegir las etapas si vos vas restando estas etapas por ejemplo yo voy a poner 16 vas a ver que puede llegar a pasar le das intro y fíjate que se reducen los colores después tendrás las transformaciones que bueno esto ya más para hacer una transformación de esto tenés espiral de relleno que te dice que bueno esto ya más como para combinar objetos vamos a dejarlo ahí por este momento y vamos a pasar a la siguiente opción que es el patrón de vectores acá vos vas a tener un montón de vectores que vas a poder igual con distintas categorías por ejemplo arte abstracto y vas a tener dos en este caso le haces un clic y se rellena vamos a elegir todas las categorías y vas a tener varios que vienen integrado con corel de todas formas vos podés bajarte un poquito más un poquito menos fíjate que también acá en este sector puedes poner un nuevo origen y por ejemplo origen a partir del archivo y vas a poder vas a poder traer de internet otro ok e incluso podemos elegir rellenar si esta cosa con este patrón pero bueno lo vamos a dejar ahí mira fíjate lo que pasa cuando dice clic en eso bien y si le hacemos clic en más vamos a poder guardar una configuración de esto lo siguiente que tenemos en la lista es el relleno con de mapa de bits o sea de fotos acá vas a tener varias texturas que puedes elegir para para tu corel para tu relleno bien también puedes traer pero no sé por qué no me deja elegir bien acá bueno por ejemplo me permitió puedes traer una foto en particular y usar esa foto como relleno bien voy a hacer clic al botecito de pintura y vas a poder mover esa foto que se va a ir rellenando muy bien y finalmente tenemos más que nos permite mostrar rellenos de textura relleno de patrón de dos colores bien por ejemplo ahí tenemos una forma como esta y elegimos un color y elegimos otro por ejemplo un morado que más o menos pega con el rojo bien también tenemos este relleno de textura ahí lo puedo agarrar ahí está aquí te vamos a mostrar distintas texturas voy a darle todo el contenido te dice que mucho contenido no tenés pero bueno puedes bajar siempre de internet espiral de relleno bueno no dejarlos muestra 5 muestra 7 que cosa interesante parece una huellas y finalmente el relleno post script que bueno el post script ya vamos a hablar un poco pero tenés por ejemplo la alfombra círculos estrellas tenés bastantes cosas interesantes muy bien ahora vamos a ir al otro apartado que es la transparencia pero para seguir viendo esto me gustaría a mí agarrar la forma del círculo que o por ejemplo hacemos clic acá tenemos la estrella la espiral formas comunes bien vamos a la segunda que es la estrella voy a colocar una estrella acá y simplemente le voy a rellenar de cualquier color así vamos este viendo cada una de estas formas fíjate que acá le puedo cambiar a la estrella a sus lados bien puedo incluso transformarla en otro tipo de estrellas hay que bueno dependiendo del lado bueno puedo hacer todo lo que te dije recién entonces yo por ejemplo si coloco esta estrella en el medio de la forma esta y voy a darle por ejemplo a esta a este sector de las propiedades duda por si no estás viendo esto de propiedades lo obtenes en ventana ventanas acoplables propiedades o presionas alt intro siempre estas dos tienen que estar tildadas son las básicas muy bien en transparencia nosotros podemos agarrar y cambiar el modo de fusión por ejemplo multiplicar y vas a ver cómo se se multiplica o por ejemplo algo más interesante sería luminosidad o añadir y fíjate cómo se añade la forma dentro de la estrella son distintos modos de fusión dentro del triángulo digo incluso acá puedes ir jugando con esto mira podemos elegir degradados por ejemplo el mío y todo esto va a hacer que se modifique bueno incluso tenemos ahí si le ponemos normal fíjate cómo se va a modificar de todas formas o sea podemos utilizar los rellenos para modificar la transparencia incluso acá voy por ejemplo puedo agarrar y elegir otro más oscuro podré elegir no sé pantalla que es el más común y fíjate que tenés ahí esto es un sinfín de posibilidades la verdad que es increíble después tenemos los efectos que son efectos para mapas de bits o sea posiblemente termina rasterizando esto los efectos tenés bastante por ejemplo tenés efectos de antes de seguir con esto me gustaría utilizar otra herramienta en lugar de la estrella vamos a utilizar por ejemplo formas comunes dentro de las formas comunes aquí arribita vas a hacer clic y vas a tener varias formas de uso común bien esto me asegura de mucha word bien ahí lo tenemos le ponemos un corazoncito y vamos a rellenar ese corazoncito con el color que acabamos de crear recién bueno ves acá en este caso por el tamaño no se ve muy bien le podríamos modificar algo que sea esto ahí y le podríamos modificar la aceleración me gusta más como luce ahí vamos a fx y vamos a poder añadir efectos de mapas de bits por ejemplo trazos artísticos si le presionamos cubista fíjate cómo se va fíjate que tenés que tener activada la previsualización para poder apreciar los cambios no acá de hecho pueden modificar ciertos valores para cambiar el resultado final podemos hacer clic efectos 3d vamos a ver como relieve fíjate cómo cambia esto no incluso si yo modifico obviamente fíjate que se modifica vamos a efectos 3d cilindro y vamos a ver los cambios que suceden no fíjate cómo se hace esto cómo se deforma incluso podemos cambiar la forma en la que se deforma le quitemos la previsualización y fíjate cómo tenés un antes y un después bien cancelar hacemos clic en efectos y podemos elegir por ejemplo pelegado de esquina que está muy bueno porque te hace un efecto como ves como de un pliega incluso acá podemos ponerle papel opaco y fíjate la diferencia que hay como que se ensombrece más la dirección podemos modificarle y de dónde viene y acá el color del bucle no sé yo le voy a poner como un blanco me gusta más como queda como un blanco y acá le vas a poder cambiar la anchura la altura bien yo igual voy a cancelar porque estoy probando cada uno si vamos a probar cada efecto y después tenemos por ejemplo apretar golpear mira lo que le pasa apretar golpear se cambia totalmente la forma bien puedes controlarla después tenemos dentro de la categoría 3d lo último es esfera que calculo que te lo transforma en esfera pero en este caso como viene mucho no te por el interior se ve más afectado que el exterior le damos cancelar y después tenemos ajustar por ejemplo si le damos ajuste automático no pasó nada pero creo que te ajusta los colores bueno tenemos mejora del contraste también parece que es un filtro automático no gracias ya no y entonces uno acá puede agarrar y modificar el contraste bien más brillos más contraste más oscuro lo que sea puedo modificar la gama y todo lo demás bien le damos más ajustar y tenemos por ejemplo todo esto tiene que ver con los colores bien por ejemplo brillo contraste intensidad eso suena interesante bien acá está bastante más interesante y más fácil de entender simplemente hay que mover los parámetros y se hace más brillosa o más oscura nuestra imagen la intensidad recuerden sé que es la saturación la saturación o la cantidad de color que tienen los tonos medios y fíjate cómo se van modificando lo de cancelar esto lo siguiente que vas a tener es por ejemplo dentro de ajustar vas a tener de saturar que lo que va a hacer es básicamente volver tu con relleno en blanco y negro bueno yo voy a apretar control z para volver hacia atrás o sea para que vuelvan a colocarme el color que estaba bien presionó más ajustar proporción muestra la curva tonal equilibrio del color bueno esto me trae recuerdos de photoshop equilibrio de color y vamos a ver qué ocurre con esto yo calculo que si es como photoshop te va a permitir este modificar la cantidad de de rojos que tiene tu imagen por ejemplo le puso un poquito más de rojo y queda un poquito más cálido en photoshop generalmente esto lo utilizamos con estos tres conas con la luz los tonos medios y los resaltos si yo por ejemplo quiero modificar las sombras bien con agregándoles más rojo se van a modificar o agregándoles menos rojo o 100 ok bueno pues de cancelar a esto volviendo a esto podemos este dentro de fx efectos tenemos por ejemplo trazos artísticos que lo que trata de hacer es imitar un tipo de trazo por ejemplo un puntillista el puntillista saben que son como los círculos no fíjate que ahí se imitó bastante bien si le damos más tamaño se va a notar más tamaño no pasa nada por eso o si pase nada más que medio lento cancelemos ya está el gallo molestando este después tenemos por ejemplo desenfocar porque tenemos el típico desenfoque gaussiano si le presionamos si ya sé que es hora de trabajar se va a desenfocar nuestra figura fíjate cómo se va a desenfocar es bastante interesante eso creo que es bastante útil o si grita bien después tenemos lo que es cámara que básicamente es para modificar los tonos tienen muchos efectos parecidos a lo que es photoshop tenemos creativo por ejemplo me gusta este de tela o a ver el vórtice probamos el vórtice es que creo que si ya te escuchamos señor gallo lo metemos el tamaño a ver que queda grueso y fíjate cómo se va modificando bueno en fin yo calculo que esto es más para exploración de la persona del usuario porque de verdad hay muchos y de hecho deberían que se podríamos de un vídeo de solo defectos no porque de verdad hay muchos lo ideal sería que vos te pongas a hacer tu tarea bien esto será tu tarea si digo si queremos mejorar en este programa para conseguir cosas interesantes bien después de eso tenemos rellenos con imagen si vos haces clic acá en resumen eh eh va pensaba que era rellenos con imagen que hice yo acá a ver forma perfecta dice esta forma pero no tiene grifo ni deslizador bueno te dice que es una forma que no puede hacerle mucho y acá tenés un resumen de lo que va tu imagen tu capa y bueno yo creo que ahí ya más o menos terminamos con con este sectorcito bien ahora viene algo bastante interesante y por ejemplo podemos colocar otra forma por ejemplo tenemos la estrella espiral mira le hacemos clic a la espiral y lo podemos poner la espiral ahí lo tienes y le vamos a modificar el contorno queda muy sexy esa espiral que quiere que gallo no es ahora déjame hacer mi vídeo bueno no se ve tanto el contorno porque bueno está como está como muy grande no se le pongamos ninguna está peor si le pongamos ninguna 05 bien le pongamos 05 08 el que queramos le pongamos un rojo bien y ya tenemos nuestras formas básicas no bueno esta la puse sin querer si quieren borrar algo apretan suprimir y listo bien luego de eso tenemos por ejemplo la forma de bueno la herramienta de impacto que esto usan mucho para hacer carteritos bueno es una forma como que básicamente te le haces un clic en la herramienta mover y la mueves ves sirve para bueno llamar la atención no tiene mucho más uso que eso ves por ejemplo acá en las propiedades podemos ver si es radial si es paralelo bien generalmente son radiales y acá puedes cambiarle el contorno va puedes cambiarle el relleno si yo se puede bien bueno podemos hacerle todo lo que podemos hacer a cualquier forma común y corriendo yo de todas formas la voy a sacar suprimir y listo bien lo siguiente va a ser por ejemplo la herramienta rectángulo que tenemos acá que es típica es mi herramienta rectángulo y le vamos a poner un relleno no se normal un sólido y después tenemos la herramienta círculo elipse le ponemos ahí y le pongamos un relleno de motivos muy bien ahora si yo quiero unir todo este desastre miren voy a seleccionar todo así y me van a aparecer ciertas opciones acá pero antes de eso yo quiero que hagas clic en ventana ventanas acoplables objetos si es que no lo tienes activado y acá vas a ver los objetos de tu primera capa fíjate primera capa y ahí va mostrando todos los objetos que yo fui poniendo si vos los querés seleccionar individualmente lo podés hacer le haces clic en curva y los mueves o con la herramienta selección lo vas moviendo ok ahí en el medio quedó la estrella a la estrella a la estrella por ejemplo le haces clic mantener si puedes cambiar la prioridad que tiene por sobre la otra capa el otro objeto esto mucho como las capas de photoshop y demás ahora mira si yo selecciono así ambas se tendrían que seleccionar acá la estrella y bueno el corazón en este caso que figura como una forma perfecta no me gusta que se llame forma perfecta así que voy a poner Cora solamente haciendo doble clic y listo entonces ves selecciona así y vos fíjate que acá voy a poder usar algún modo de fusión por ejemplo simplificar le haces un clic y fíjate como se simplifica la forma y se crea una nueva bien vamos a hacerlo con otros que no tengan por ejemplo estos dos voy a seleccionarlos y voy a poder mirar acceder a todas estas opciones para combinar los puedo combinar y fíjate lo que pasa se combinan los colores puedo agarrar y hacer clic en soldar y se sueldan y en este caso el rectángulo que tiene un color sólido esto pasa a tener este color del punteado del triángulo control z para volver hacia atrás ahora por ejemplo si yo agarro el rectángulo lo pongo acá con el círculo lo selecciono le damos crear límites fíjate que se crea una nueva forma ve está ahí está la forma se crea el trazo nada más bueno después por ejemplo podemos hacer clic en este dice detrás menos delante al rectángulo y fíjate que el círculo va a recortar al rectángulo y por qué recorta el círculo al rectángulo bueno porque el elipse o círculo está arriba del rectángulo como capa bien seleccionamos a ambos y fíjate que tenés este que dice delante menos atrás o sea va a ser al revés el rectángulo o lo que está debajo va a recortar a tu capa y después tenés por ejemplo dicen simplificar recortar área superpuesta de objetos bien y fíjate cómo se recortó está ahí entonces lo que vos superpongas lo va a recortar que tenga atrás después tenemos la opción que dice recortar le hacemos clic y fíjate que se creó una nueva donde figura solo el recorte se la vamos a mover y fíjate que está bien control z control z finalmente tenemos esta opción que dice soldar donde se unen y básicamente las aquí toman el color la nueva forma toma el color de la que estaba debajo bien y después tenemos esta que es combinar los objetos en un único objeto con propiedades comunes bien se combinan y fíjate que el blanco que estaba acá pasa a ser un color de esta forma fíjate que tenemos acá se llama curva y esto si vamos a propiedades le vamos a poder aplicar otros rellenos y demás vamos a tratarla como una forma común y corriente bien ya visto los modos de fusión vamos a y las herramientas formas básicas vamos a ver por ejemplo las herramientas medios artísticos tenemos muchos medios artísticos por ejemplo este es un medio artístico nos permite dibujar esto está bueno si tienes una tableta y fíjate cómo queda y te corrige el trazo en la parte de acá puedes elegir el tipo de pincel puedes elegir por ejemplo diseminador hacemos así y nos fijamos qué diferencia hay queda bastante interesante no de hecho quedaría mucho más interesante si entro a la parte de patrones y puedo modificar esto y de hecho también podría cambiar el modo de fusión si es que este no se me deja vamos a ir a objetos fíjate que tengo acá curva artístico de hecho podrías podría agarrar la herramienta de selección seleccionar ambos y podría combinarlos no fíjate ahí quedaría como una forma totalmente nueva en fin puedes hacer muchas cosas después volviendo a la herramienta esta herramienta se llama acuérdate medios artísticos tenés por ejemplo el calígrafo veamos que hace el calígrafo es básicamente lo mismo que el pincel quizás haya una diferencia más útil pero yo no la voy a ver si el pincel tiene más propiedades si vamos al pincel podemos poder caligrafía objetos sensuales me gusta la parte sensual y podemos elegir el tipo de trazo fíjate este está bueno para hacer cabello después por ejemplo puedes cambiar la longitud del trazo y los milímetros y otras cositas más bien vamos a la última opción que dice expresión en la expresión si lo hacemos un clic y lo movemos vamos a tener un pincel parece que es más común y corriente y podemos cambiarle todo esto cambie la precisión del lápiz para variar o sea esto es más para tablet porque porque no es tablet mientras vos es más apretas el lápiz se pone más suave más oscuro bueno eso le va a mandar un montón de control zetas o sea de deshacer para volver hacia atrás bien o sea el más diferente por lo que vemos hasta ahora es este amiguito el diseminador huellas comida a ver qué hay en comida ah mira ahí está la comida son como unos pequeños iconitos ah vamos vamos a salir del círculo así a ver qué onda profe siga con otra bolsa y dice oh mira toda esa comida bien ok sigamos con esto botón derecho hago clic mantengo el clic y tenemos leave sketch que nos permite hacer alguna suerte de dibujo bien mientras nos va corrigiendo el trazo justo ahora no tengo mi tablet fíjate que acá tenemos las opciones de modo de previsualización tenemos caja delimitadora tenemos este el suavizado de la curva obviamente si vos le aumentas mucho esto vos vas a hacer algo así te lo vas a avisar de otra forma no? obviamente está bueno dejarlo en el 50% acá tenemos el tamaño uy cancelar tenemos el tamaño en píxeles del lápiz o de la punta bueno eso lo que acaba de hacer chicos es la posibilidad que te da corral de modificar las pestañas bien está la pestaña del inicio que yo lo voy a cerrar y acá que es como photoshop ahhh porque no puedo cambiarlo quiero cambiarlo y se me va a es que estaba haciendo muchos clics bueno si no le pongamos 7 y ya está bien divino ahí tienen 7 y fíjense como se va juh, vamos a un kilómetro bien perfecto después tenemos estas otras que son la herramienta de mano alzada para dibujar curvas y segmentos y acá van a tener una vieja conocida que es la pluma bien ahí tenemos nuestra bella pluma bien armando un triángulo de hecho esperando un segundo que tengo el micrófono con la mano así que voy a explicarlo de vuelta hacemos clic en la pluma bien si mantenemos la tecla shift se vamos nos vamos a tener ciertas cositas hacemos clic y listo nos toma como forma todo esto no ok después tenemos la herramienta la herramienta v spline que es como la herramienta curvatura de photoshop fíjate que permite hacer curvas de hecho voy a crear un nuevo documento le haces clic en el signo más de acá y vas a poder crear nuevos documentos yo lo voy a dejar así bien así que trabajemos con la herramienta v spline que nos va a permitir hacer curvas después tenemos la herramienta línea de dos puntos donde vas a hacer un clic y un clic es así clic clic y listo tenemos una línea de dos puntos la herramienta mano alzada que obviamente nos va a permitir hacer segmentos así y después tenemos la herramienta polilínea bien que no esperes como la herramienta me hace igual la herramienta pluma un poco no tiene su diferencia porque te trata como línea y bueno acá arriba le vas a poder cambiar lo mismo el trazo el tipo de línea la densidad de pixeles y todo eso acá por ejemplo tenemos otra herramienta que es la curva de tres puntos clic 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 voy a poner otra hoja nueva porque si no se me hace un desastre con todo esto vamos de vuelta a la esta herramienta que se llamaba curva de tres puntos clic ves ahí fíjate como lo tengo clic hago un clic y ves ya se hace la curva con un solo clic ya tienes una curva bien le hago un clic a esto y vamos a elegir por ejemplo la herramienta bezier bien la herramienta bezier nos permite también hacer ciertas curvas pero no solamente curvas es una herramienta bastante poderosa como que mezcla esa posibilidad de hacerte líneas que tiene la pluma con la posibilidad de que si vos haces clic y mantenés te hace este la curva bien bueno acá vamos a cerrar y listo una vez que está cerrada ya la puedes tratar como una forma como una corriente y obviamente puedes darle dentro de propiedad de los rellenos que vos quieras etcétera los efectos que son muchísimos de hecho tendremos que hacer un curso de efectos en fin signo más y vamos a poner otra hoja vamos a ver por ejemplo otra herramienta que sean interesantes estas son herramientas para deformar algo que vos hagas por ejemplo vamos a tomar el ejemplo del corazón vamos a buscar el corazón formas comunes ahí está el corazoncito donde está el corazoncito aquí ponemos el corazoncito le damos un rellenito bien le cambiamos la aceleración pero no me gusta y no me gusta el tipo de ahí puede ser bien ahora vamos a seleccionar esta herramienta que es la herramienta forma y va a saber lo que puedo hacer con esto primero la seleccionamos y hacemos clic en esta herramienta forma y podemos modificar los nodos pero en este caso por ejemplo si yo clic aquí con el botón derecho lo podemos convertir a curvas entonces ahí voy a poder utilizar esta herramienta VCR mucho mejor ves que me va a permitir deformar una forma a voluntad fíjate que si utilizó por ejemplo un cuadrado o rectángulo no se lo voy a rellenar con cualquier cosa menos con gris voy a ir menos con esos videos tengo una obsesión con esto ahí está y vengo a la herramienta VCR la herramienta forma perdón voy a poder modificar los nodos que ya tiene ves y se hace como un rectángulo hace como más este redondeado el borde de todas formas si le hacemos clic acá le damos convertir a curvas acá vamos a poder destrozar básicamente podemos cambiar totalmente la forma que teníamos si le damos con el botón derecho podemos añadir otros puntos que nos va a permitir seguir cambiando la forma está muy bueno para hacer distintos mosquitos distintos trabajos en fin creo que me entiendo no sea la herramienta forma básicamente con un botón derecho me va a permitir a mí modificar cualquier forma vamos a lo que es la herramienta por ejemplo uniforme vamos a ver qué pasa si le damos a esto bueno nos va a permitir cambiar los nodos botón derecho si nos permite cambiar solamente los nodos eso es todo lo que nos permite permite el rastro del cursor el cursor difuminar por ejemplo nos va a permitir hacer esto es como que se difumina este sector se hace como más este como una gelatina piquete bastante interesante después tenemos por ejemplo el espiral que ves hace una espiral de ciertos bordes por ejemplo acá primero tenés que seleccionarlo obviamente haces clic en la herramienta de selección seleccionamos el corazón y recién vamos con la herramienta y fíjate como te difumin un poco los bordes no después tenés otra otra herramienta que es atracción y rechazo ves que también es lo mismo obviamente toda esta herramienta me olvido de mencionarlo se pueden modificar desde las propiedades manchar vamos que hace nuestra querida manchar fíjate que la manchar hace un desastre también te rompe básicamente la fórmula y la forma y te crea puntos de hecho podemos aumentarle más y acá tiene un milímetro es casi como un borrador más o menos bueno acá mucho no me dejamos con esta otra de hecho si ustedes quieren saber para qué sirve cada herramienta mantienen presionado el mouse mantiene la cosita y te dice permite cambiar forma de un objeto arrastrando el cursor por su contorno entonces lo arrastramos y veamos qué pasó mira ahí está bien que cambió bastante en fin entonces fíjate que cada herramienta si vos lo dejas puesto el mouse eso lo habrá dicho al principio te va a dejar este ver para qué sirve y creo que tenemos después la agreste vemos que es el agreste voy a dar un control z a todo esto y bueno vamos a hacer clic en la herramienta de selección y seleccionamos el corazón y vamos a ver qué pasa con esto está complicado a simple vista no parece pasar nada veamos para qué sirve esto herramienta agreste permite distorsionar el objeto el borde de un objeto arrastrando el cursor a lo largo del contorno o sea vamos a arrastrar a lo largo del contorno al cursor y veamos si sucede algo no veo mucho cambio la verdad en fin después tenemos por ejemplo la herramienta recortar podemos recortar este con un cuchillo es bastante interesante hacemos clic mantenemos y pum se recorta un clic mantengo pum recorte y fíjate que si vamos a objetos cada recorte se crea como una capa individual que nosotros vamos a poder mover todos los recortes que dice entonces clica en la herramienta de cuchilla y está muy buena para recortarse partes y después agarras la herramienta de selección y lo mueve y lo vas a poder mover aquí está me agarra me agarra esta cosa en fin después tenemos por ejemplo la herramienta recortar que definitivamente te lo recorta así le das recortar y fíjate lo que pasa el problema de esa herramienta es que siempre se va a hacer una forma no o sea le haces clic ahí recortar y no tienes muchas propiedades para cambiarla ahora vamos a propiedades a ver si hay algo más pero no, no hay nada después tenemos el borrador el típico borrador que como bueno ves ya borra y listo y tenemos este la herramienta eliminador de segmento virtual lo usamos y te elimina un segmento y después tenemos la herramienta zoom que se reactiva con la Z o la archivando el zoom te sumea y esta herramienta de mano básicamente te permite mover el área de trabajo bien ya creo que acabamos con casi todo y están dentro de todo bien explicados ya pues tenemos la herramienta texto que si vos le haces clic y mantenes tienes la herramienta texto por un lado le haces un clic mantenes y se hace una caja de texto también podría hacer clic y empezar a escribir directamente acá arriba vamos a poder cambiar el tipo de letra por uno que nosotros queramos voy a poner esa y le vamos por un tamaño más o menos para esa caja un 48 vamos a poner mi nombre oh Franco profe como hizo esa letra con corazón la baja de internet bien y acá podemos elegir la alineación para que esté en el centro perdón era una lista, podemos activar una lista y aquí si podemos elegir la alineación y por ejemplo acá le podemos elegir si tenemos todo un texto copiado así súper grande podemos elegir cuál va a ser la letra capital o sea lo seleccionamos capital y supuestamente ahí figuraría como en la revista una grande y después todo el texto y en las herramientas por ejemplo dentro de las propiedades que tenemos acá al costadito podemos modificar el interlineado fíjate si yo modifico esto se separan las letras podemos modificar el relleno por ejemplo el relleno de degradado, de red colores, con textura, mapa de bits y acá en mapa de bits yo puedo agarrar y hacer clic en X hay pinche cos aquí ven acá tenemos las propiedades y yo puedo elegir el relleno donde dice elegir y voy a elegir otro por ejemplo mi hermoso rastro y bueno acá obviamente vamos a poder modificar ciertas propiedades por ejemplo la luminancia y se va a modificar directamente la imagen y fíjate como se relleno el texto con la imagen como queda feíto vamos a dejarlo con el relleno degradado y obviamente vamos a poner el degradado que creamos recién después tenemos sin relleno, relleno uniforme y eso nos va a permitir a nosotros tener por ejemplo voy a sacar esto sin relleno ves esto? es un texto que va atrás entonces lo pusimos negro que va atrás es como el resaltador y le ponemos el relleno uniforme y ahí vamos a obtener algo después tenemos esto que es adivinaste no? pero vamos a quitar esto sin relleno lo que hace esto es activar el borde muy fina fíjate muy fina 75 este es el contorno chicos el contorno bien hacemos clic ahí y vamos a poder modificar el color del contorno y muchas otras opciones más que son interesantes pero que a mí mucho no me interesa tocar en este momento patrón de vectores ven que va quedando bastante bonito bueno acá tenemos obviamente la parte de párrafos si tuviéramos un texto entero acá que nos va a permitir modificar todo lo que es el párrafo un marco por ejemplo le damos clic al marco y ves esa caja ese cuadro de texto esa caja de texto puede también ser modificada a tu gusto bueno le damos control z para volver atrás y si no te deja volver simplemente ponerlo en el color blanco y listo después por ejemplo tenés esto que dice alinear con cuadrícula y tenés este alineación vertical centrada muy bien estamos viendo todo esto después tenemos una tabla la tabla bastante interesante para hacer bastantes cosas clic mantengo y la pongo ahí tenemos la tabla que también vamos a poder modificar con como se nos dé la gana contorno por ejemplo blanco eehm y en esta tabla nosotros le hacemos un clic y vamos a poder empezar a escribir bueno obviamente no está bueno el degradado que puse no es muy claro no podemos algo más tranqui bien ahí vas a poder empezar a escribir sobre la tabla de hecho vamos a hacer clic de vuelta en la tabla y vamos a crear una tabla ves que te dice la tabla de los márgenes es para texto básicamente la tabla fíjate que cuando la pones puedes aumentar el número de filas en las propiedades puedes hacerla a tu gusto los bordes los puedes modificar le haces un clic y porque no puede que tenga bordes rojos le haces clic por ejemplo puede que tenga todos los bordes y que todos los bordes sean rojos y así la vas a ir modificando y ahí sí quizás quede más bueno poner un degradado ya que está totalmente todo el contenido no me deja extraño pero no me deja en fin o sea también te trata la tabla como una forma en la cual vos podés este escribir tus datos y rellenarlos no bueno después de eso no 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 y ¡Suscríbete!